Muy bien, un saludo fraterno a ustedes que nos ven a través de Canal 3 Multivisión. Queremos aprovechar este espacio a todos ustedes que atienden pues las noticias y están al día de lo que acontece, no solo en Chiquimulía, sino que en el mundo. Como es del conocimiento de la mayoría, el próximo domingo 8 de marzo vamos a celebrar el Día Internacional de la Mujer. Un día que justamente se ha dedicado para tomar conciencia y valorar pues justamente a la mujer como un don de Dios. La misma palabra pues nos exhorta al respeto, nos exhorta a valorarla, nos exhorta justamente a cuidar a las mujeres, a respetarlas. Dice la misma palabra que Dios ha creado a la mujer justamente del mismo ser humano, a su imagen y semejanza. Y por eso la exhortación es que cada uno de nosotros pues tomemos esa conciencia, el valor que tiene la mujer en nuestra sociedad. Respetar su dignidad, apoyarla en todo lo que sea necesario. Hoy por hoy en pleno siglo XXI pues entendemos que la mujer tiene la misma dignidad del hombre. Somos diferentes obviamente físicamente y en otros aspectos en cuestión de valor, de dignidad, incluso delante de Dios pues valemos mucho. Es por eso que hoy pues se nos exhorta a respetar su dignidad, a darle sus espacios en la sociedad que de hecho ya podemos descubrir en pleno siglo XXI como la mujer va haciendo camino dentro de la sociedad. Mujeres presidentas, mujeres diputadas, mujeres intelectuales, abogadas y es el camino pues verá que tenemos que promover. Dentro del matrimonio pues igualmente la mujer es el complemento del hombre, el esposo la tiene que amar, los hijos la tienen que respetar y todos tienen que vivir en comunión, evitando pues la violencia, evitando la discriminación, evitando el maltrato. Sabemos muchas veces que desde el hogar puede iniciar justamente este tema de valorar y respetar a la mujer, así como puede iniciar también la violencia en todas sus formas. Al igual que en la misma sociedad podemos constatar lamentablemente nuestro país Guatemala, cómo se violan los derechos de las mujeres, cómo se les hace daño, incluso cómo se les asesina. Ahora es uno de los países que tiene esa tasa alta de asesinato de mujeres y por eso el Día Internacional de la Mujer pues es una exhortación que nos hace no solo la iglesia, la sociedad, el mundo, a que valoremos pues a la persona como tal, en este caso las mujeres. Le pedimos al Señor pues que en esta sociedad muchas veces machista, no solo de Guatemala, del mundo entero también, pues sea respetada la mujer, sean valorados sus derechos, sea promovida como tal, las niñas, las jóvenes, las mujeres adultas, incluso las mujeres ancianas, que reciban de todos los seres humanos pues justamente nuestra gratitud por el gran valor, la caridad que expresan el servicio desinteresado. Que Dios bendiga a nuestras familias de manera especial, bendiga a las mujeres del mundo y de Guatemala.